sean bienvenidos una vez más a turbo post on yo soy char continuamos con esta serie de nexomon que está poniendo muy buena se preguntarán quién demonios es ese que tenemos aquí es un carnal que nos encontramos ahí o sea yo en mi búsqueda por tener al mira y por cierto hay un mega raro en mi búsqueda de estar por fetra regrese a la jungla y dije amigo tenemos que regresar muchacho tenemos que hacer esto bien y a ver qué onda no porque tenemos que prepararnos para lo que se venga y entonces tranquilamente lo que hice fue pues le pelear un poquillo saben no se nos da y entonces de la nada pareció ese güey este canal ya evolucionó o sea estuve leveleando de tal manera que les voy a presentar a mi equipo oficialmente en que ya lo hayan visto un poquito pero tenemos que atrapar este canal porque es mega raro y ya saben que todos mis nexomones al menos de mi equipo oficial tiene que ser mega raros el problema es que a ver creo que tengo a mi amigo trano a mi amigo trano que es el que todavía está bien bajito de nivel a esta verdad te explico bien te explico bien tenemos que hay que agarrar este güey primero y darle este algo para que le falle la vista no pero no pegue chido no están pegando bien le vamos a ver un rayito colombiano hoy su madre es que ya me ha pasado muchachos ustedes lo han visto y la verdad duele un chingo duele un chingo que esté matada a un exomón que se viene bien se viene bien pero bueno como les decía la suerte me sonrió entonces regresando a la jungla nos encontramos a ese es que es el inicial de agua yo dije nada de todos los que me había encontrado ahí que fueron bastantes y me agarraron toda la onda de todos sus güeyes bien bien este ahora que ahora les presento bien ustedes vean los están muy bonitos entonces encontré bueno especial de hecho estuve como media hora entre que los dormían que entre le pegaba así como toquecitos para que vaya bajando un poquito a poquito para que cada vez sea más débil y lo puede atrapar juntos ya los grabamos muchachos lo tenemos como se llamaba pero bueno tenemos este güey y entonces bueno está muy bonito pero tenemos que entrenar y entonces salimos de la cueva está regresé con todo el poder de la vida y entonces vamos a ver ahora sí a nuestro equipo actual nuestra familia vean este güey ya lo había atrapado un mega raro mega mega raro pero este carnal creció de volada porque es donde estábamos leveleando era una es una onda de 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 naturaleza así es que el fuego se lo chingo de volada está creo lo que había visto está como a como a tres niveles de de evolucionar así que lo tenemos lo tenemos en cuenta entonces este güey lo encontramos y dijimos toma la especial de agua nada no lo llevamos este canal ya lo habíamos encontrado y lo evolucionamos y este muchachos quiero trano ya lo conocen de siempre y este carnal este canal es nuestro pinche zorrillito del inicio güey de repente subió ahí mismo en esa pinche zona de de pasto en esa zona de naturaleza lo subimos al tope ni tiempo la verdad de tan emocionado que estaba ni tiempo de voltear a ver si para grabar y toda la onda pero creo que ya llegamos al pueblito ese no no puedo creer que llegamos a este lugar si vamos en buen en buen camino y todo chido todo chido sabes que aquí vive un este líder cabrón o lo que fue un líder dinos qué tranza con eso no se preocupen está retirado porque pues se lo puso al nexo lord actual el líder can es leal solo al al nexo lord previo no master rimus ya saben que ese carnal es buena onda pero tuvimos que dar unos cartes no para ver qué onda o si había olvidado que rimus era un nexo lord bueno es la historia básica que yo nací hace algunos días el nexo lord de ahora derrotó a remus y se hizo un ex olor verdad interesante y casi lo olvido toma estos suplementos no necesitarás más que yo cinco porciones éteres y revivir me dio bastantes eso que significa muchachos que se viene algo pesado que se viene algo pesado desde tomar estas nexo trampas escucho que aquí hay muchos nexomon exóticos bien sabe que a mí me late coleccionar chingada madre que porque diste vuelta estás bien ignóralo así es este carnal bueno entonces sigamos la aldea escondida debe estar en algún lugar por aquí por esta escondida tenemos que encontrar la maldita sea me da curiosidad de que demonios hay por aquí a ver vamos a cambiar porque se ve que es pastito hoy este no es como sacar a mi chavo y es que están súper opi y muchachos entonces si los siglos le velía un chingo que la nota hasta me da miedo me da un poquito de miedo a mover a mover que podemos hacerle rotantes este ya me había salido de hecho vean su poder un chacalaca donde está frotantes ahora estaba ahora ya no está qué pinche poder tiene este carnal no sé si hice bien o mal pero realmente estuvo muy cabrón su poder otra vez frotantes cuando la chingamos porque necesitamos un poquito de nivel de 180 y chingadas a la madre no sé si se vienen subirlos tanto pero vamos a ver si podemos hacerle algo sin matarla ah pues eso vamos a tratar de agarrar fallamos miserablemente es que no te quiero asesinar muchacha no te quiero asesinar otra nada ni modo ya te veré en la otra vida un chacalaca rayos o sea fueron 101 puntos más de daño de lo que tenía de vida ese pinche nexo moncito pedor allá vamos muchachos allá vamos ahí dice un leterito seguramente decía aquí vive el pinche líder de ese de este lugar ah mira nos van a curar y nos van a vender se va a poner feo aquí wey porque nos están poniendo muchas facilidades eh tengo un poquito de miedo cúreme enfermera cúreme de sus mentiras cúreme de todo por favor eso gracias gracias y usted señor me va a vender algo tiene con queso las quesadillas muchachos tiene cambio eso es lo más importante tengo un poquito de dinero tengo muchas cosas aparte esa mora me regaló muchas cosas nuevas a ver vamos a ver qué hay aquí si es algo interesante lo tomamos es que no tengo nada nada ni modo vamos a ver un chacalaca no manches es que es otro nivel este carnal mira y está a punto de ser nivel 36 van a presencia no te falta 38 pero ustedes probablemente van a presenciar pues la evolución de la vida lo bonito que es la vida hola me dejas pasar muchacho discúlpame me dejas pasar o demonios que un forastero tan cerca de la villa donde el pueblito detente detente ahí vertebras otro danzín nos va a dar en la madre hace rato estaba muy opi ahora yo creo que yo soy el opi vamos a ver qué tranza si totalmente verdad muchacho adiós un gusto en conocer todo muy cabrón todo muy cabrón yo creo que voy a dejar de levelear un rato ahorita pudiendo aprovechar de aventar agua me aventó una mirada paralizadora muchos vamos a aventarle a mi güey insectín este por cierto creo que no les conté la historia ahorita pero este güey era un gusanito ahí pedorrón pero es que en esa zona en la que estábamos este básicamente leveleando en esa zona había muchos nexamones muy poderosos muy poderosos que éstas simplemente o sea tenían por ejemplo el inicial me salió nivel 30 o sea simplemente le avance un nivel y el güey inmediatamente y el sujeto inmediatamente evolucionó así cabrón vamos a presentarles a mi amigo petit doom ahora ya nada más viste como se para ya es un maestro ya dejó de ser así como amenaza ya es un maestro sabe el poder con el que tiene con el que va caminando por la vida y los destruye así nada más y ahí subimos nivelito muchachos al esta madre cosa un rezo next pero será ese me interesa que crezca otro otros dos boca unas flamas poderosas que incrementa el poder elemental con exomón anda la otra creo que lo voy a necesitar no el líder no tendrá piedad no tendrá piedad tengo un mal presentimiento acerca de esto en serio piensas que la doctora mango mango ándale ha de estar así margo estará tan lejos de aquí pues no sé amo a ver ya llegamos ole esta debe ser la aldea perdida escondida digo es el sueño de cualquier explorador este lugar fue fundado por el líder can él quería salvar que él quería un lugar a salvo del nexolord esto entonces nosotros y este evidenciando el lugar maldita sea este parece un lugar perfecto para un para esconderse un nexolord la doctora amargo debe estar en algún lugar por aquí así que vamos a echar un vistacillo mira se están echando un bailongo yo quiero bailar escucho como lo hacemos uuuh no? bueno bueno ustedes se lo pierden eh vamos a ver si aquí se puede disculpen que bonitos bailecitos se están echando eh ya les hurto aquí un poquito la verdad está muy bonito su lugar déjeme decirle oh un forastero que tranza aquí no hay lugares para curarse eh muchachos es que están cansados vas a llorar ulzar una leyenda un héroe de la humanidad sepa la chinga quieres ulzar muchacho pero que bueno que me dices capacho por qué bailan ustedes ulzar 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 otra vez tú estás bailando lo mismo no creo que digas a ver aquí hay algo que dice ah mira es un atún es un monumento vamos a ver esta otra casita ah todavía hay camino para allá hola tienes algo que hurtar mira yo te conocí antes que una tienda no tenemos esa cosa tonto chamaco bobo maldita sea tal vez que no tienes nada que hurtar me ofendes saben que soy sensible muchachos soy sensible y esta chimorra llega y me escupe en la cara prácticamente señora cómo está cómo le va hola qué estás haciendo por acá ah muchacho andamos echando desmadre si ya está tan lejos entonces eres pues eres digno solamente pues aguado con el licuado mira ahí hay algo cortar antidormición déjame adivinar ulzar ah no ah bueno sí se le vamos a quedar ulzar todos los días ay qué hueva estar bailando ahí todo el pinche día voy a subir señora con su permisito ay mira qué bonito para echarte una pinche siesta chingona bien que nos hace falta muy modernos para estar en una en una aldea este escondido donde no tiene este cabida la mano del hombre del hombre civilizado del hombre moderno pues no lo sabemos pero aquí hay un chingo de casitas que la neta ya me las voy a saltar vámonos ah no ya no me dejaron caminar ya no me dejaron caminar me dijeron aguanta qué chingados es eso parece que que lo hemos visto de todos lugares a los que vamos oh demonios ese es el pinche tótem de la warpress como teletransportación nada más de decir lo he visto en los libros de historia siglos atrás el legendario maestro ulzar puta madre o sea siglos o sea el huevo cuántos pinche años tiendo qué chingado conectó el mundo con estos pinches este una red dice ah de teletransportación de portales algo así lamentablemente la energía que los pues hacía funcionar valió madre y no lo pudimos reactivar que la gente pues ya no ya no tiene esa pinche energía debe estar en algún lado y pues yo yo traigo acá unas pilotas bien locas amigo ah rayos ahorita vas a ver que las vamos a activar con el pinche poder que traemos en en el trasero de Atlas muchachos bueno no sé si realmente está ahí pero pues me gusta imaginar que está ahí ajá ah mira a ver ya podemos este ¿cómo se llama? usar esta madre ah pero nada más es uno a ver no nada más tenemos uno a ver lo ponemos lo ponemos la vida es un riesgo ya está equipado muchachos eso significa que no tendremos encuentros repelentes para que no tener encuentros cercanos del tercer tipo sin que yo lo quiera eres tú acaso señor como verás anda la osa está muerto o simplemente se pintó la carita qué pedo ah hola silencio nada más dije hola cabrón ah la hiciste llorar chavo la hiciste llorar soy can forasteros que traspasaron el santuario de can qué volvemos a buscar a alguien que se llama amargo qué can no confían ustedes pero qué chingas hicimos biche tonta aldea está perfectamente bien perdón por decirle tonto maestro can maestro can oh ven lo trajimos un guerrero del nexolor ha entrado a la pinche aldea maldita o sea es que nos iban siguiendo es el nexo horror oh manches esta energía la trajimos a ah madre madre la trajimos hasta la aldea pinche menso cómo podemos arreglar esto lo podemos arreglar lo juramos vamos a detener a esos intrusos güey en serio no estás enojado mi amigo tú causaste eso tú lo arreglas bueno fue lo que te dije güey no hay que estar mal señora no se preocupe yo le ayudo hey tú la aldea está en un terrible peligro si necesitas me ayuda puedo curar a tus nexomon háblame antes porque si no voy a tener cita si no te puedo atender ¿verdad? bueno ya vimos que ella cura que nos regresa la vida nos regresa todo ¿qué pasó? ¿qué tranza? ¿quiénes son ustedes? no podemos detenerlo sí también pinches menso alguien llame que alguien llame a alguien mi objetivo no es tanto ustedes son una pérdida de ti onda la osa pinche vaquerito aventarrayos le valió más llégale llégale oh por dios este güey es como uno de los jefos no lo vi ¿o sí? en donde era de los de los capitanes ¿quién eres tú? oh demonios se han robado algo perros ¿quieren que les demos el nexocor? o algo así pues vamos a ver chistes a ver armando chingadas no te tenemos miedo perro ¿verdad? pues algo algo como que no sabemos su nombre no nos mira los ojos es que ven nos molestamos al nexolord y vamos a pagar por esa madre y ya deja de hablar güey ya quiero pelear chingado bueno ahora sí que venga que tranza venga le bicho vaquerito pedorro bueno como vaquero moderno australiano o algo así que tranza a la madre esperame empezaste choncho mi amigo empezaste choncho con mi alienator y alligator vamos a ver un pinche chorquecito que tal te cae mi chavo que tal te cae no me lo mates porque es el micro eléctrico que tengo a la segunda tengo muchos de agua porque si no nos va a dar en la madre adiós ahí me saludas a toda tu familia ah su madre ah su madre que feo siento de ver esa madre porque es el que se me escapó muchachos el que se me escapó y se me escapó no 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 se me escapó vamos a tratar de bajarle lo más posible para que ahorita llegue el siguiente y lo detenga vientos nos perdono la vida nos perdono la vida muchachos eso es bueno eso es muy bueno entrale entrale peram chingue su madre que vea que traemos poder muchachos ah y esta su ay wey ay que pendejo si esta era era eléctrico que chingo estoy haciendo este wey ya es la tercera evolución de ser te digo que creció de volada mira nada más ándale ándale ósea te estas protegiendo chango asqueroso adiós adiós te digo que estamos muy a pie muchachos a ver cuanto nos dura ese pinche poder que tranza muchacho como te quedaste ah con razón este carnal esta pagando un chingo como que no se sorprendió mucho eso eso esta cabrón te has considerado este ser un biche de cazarecompensas amigo ya llega el hijo de su madre vale lárgate ah con razón es un cazarecompensas nada más ah mira tu ubicación es muy bien conocida tonto te garantizamos que el nexolord ya esta cerca de ti perro ahí nos vemos quítense quítense ya ya se fue nos tenemos que deshacer del nexocore en cuanto sea posible vamos a regresar con canna a ver que tranza a ver si confía en nosotros ah su madre muchachos ya no le sufro tanto eso es muy bueno porque ya tenemos el pinches nexomon super opis gracias señora que dios me la cuide ya vamos a hablar con este carnal van a dejar en claro que venimos en paz venimos en son de paz por qué buscan a esta señora está en peligro el nexolord viene por ella ya lo sabe embargo está en protección en nuestra protección está dentro del gran árbol de ventra pero no más no más protección ¿a qué te refieres? el nexolord sabe por que sus ¿qué? por sus hijos ah el nexolord es que habla raro ese wey vendrá pronto el carnal pues entonces vamos a llevárnosla venga pues traiga carnal wey deja de hacer eso ya sé que nos tenemos que quedar nada más traerle ya chingado ¡órale! jaja nos metimos valiendo madre pinche Atlas es una mala influencia muchachos es una muy mala influencia que espero que siga mucho tiempo conmigo jaja ah cabrón y esta cosa ¿cómo chingas entró? ay wey está enorme esta madre pero bueno hasta aquí muchachos dejamos este capítulo de nexomon se está poniendo muy bueno se está poniendo interesante y apenas vamos a rescatar el primero de los científicos que creo que eran cinco o algo así no incluyendo a Ellie pero bueno eso lo veremos en el siguiente capítulo de esta serie de nexomon si llegaste a este punto del video considera suscribirte y darle un gran like si te gustó algo al git algo poquito del video nos vemos en el siguiente video de la serie yo soy Chad ¡bye!